El Departamento de Servicios Sociales está manejando en este momento un presupuesto alrededor de cerca de dos millones y medio de euros. Entre estas cantidades están las ayudas de emergencia que se tramitan para paliar estas situaciones, aparte de las políticas de empleo que también se están haciendo desde aquí para facilitar trabajo temporal a la gente que está en esta situación de paro y poderles ir ayudando.